Este sábado solamente se estará realizando proceso de vacunación en el EBAIS de Villaligia, en Daniel Flores, en Pérez Celedón. Así lo informó el Área de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. Se estará aplicando la vacunación contra la influencia, es importantísimo para que la población lo tenga en cuenta, de 8 de la mañana y hasta las 12 de la mañana. También en este centro de salud, en ese mismo horario, las personas que no se han aplicado la dosis contra COVID-19 también pueden acudir a este EBAIS. Están atendiendo a los niños entre 5 y 11 años, aplicando todas las dosis, primera, segunda y tercera. Igualmente, también se está aplicando a la población mayor de 12 años en adelante, para que lo sepa toda la población. También tome en cuenta que la cuarta dosis para inmunosuprimidos mayores de 12 años y toda persona de 50 años en adelante, siempre que hayan cumplido los cuatro meses de la tercera dosis, se les está aplicando la cuarta dosis contra COVID-19. Así que, un detalle importante, si este sábado usted quiere aprovechar, el único EBAIS disponible, el único puesto acá en Pérez Celedón será el de Villaligia, atendiendo en ese horario.